Buenos días, yo le estoy hablando de por acá el sector de la belleza. Bueno, pues lo que pasa es que las dos obras que estamos viviendo, porque a raíz de los enfrentamientos que se están presentando acá en estos sectores, queremos denunciar es que cada que hay, por acá, como ustedes saben, por acá hay una ETSR de reincorporados, pero eso mantiene esta gente de los marques por ahí y pues para nadie es un secreto por acá que los comandantes de esa gente son Caliche y Pocillo, quienes se mueven en ese sector y todo eso y pues se escudan en este tema de los reincorporados y nos tienen sometidos a nosotros a este tema de la violencia acá. Y pues lo que queremos denunciar es que el ejército, pues, desde ya es sabido desde hace tiempo, siempre que hay confrontaciones, pues persiguen al otro actor armado, pero el actor armado que tenemos acá encima, que es que nos está haciendo tanto daño, pues como que lo recuperan o no sé qué es lo que pasa, pero siempre estamos en el mismo puesto. Desde el día de ayer se presentaron combates y pues como nosotros, pues yo estoy resguardado acá en mi casa, no he salido, pues no sé cómo está la situación allá afuera, porque la verdad es que hay muchas zozobras por acá, por el sector. Pues el dicho de la comunidad es que lo atravesaron los marques y prohibieron el paso hacia el sector de abajo. No podría especificarle bien, pero sí hay un camión atravesado, porque por ahí un amigo que quiso trabajar hoy no pudo. Es que como por acá en este sector siempre hay una ETSR de reincorporados que se escuden en esa ETSR, pero para nadie eso es el reto por acá, que es como el escudo de la marquetal y de los cosillos, ¿cierto? Entonces la pregunta de nosotros como comunidad, como campesinos, y esto se sabe desde hace tanto tiempo, ¿por qué el ejército no actúa contra estos grupos? ¿Por qué no actúa? En estos momentos el ejército está entre la belleza, y Guayabal. Por ahí está el ejército. Y ahí arribititas que estamos nosotros, ahí están los marquetales. Por este sector. Y se mueven impunemente, nadie hace nada, el gobierno no hace nada contra ellos. Siempre que hay escaramuzas, es que aparece el ejército a apoyarlos, pero no hay operaciones contra esa gente para que nos los quiten de encima, porque ese es el gran problema que tenemos en este sector. Nosotros hemos venido a Venencia, desde hace mucho tiempo. Es que ha existido represalias. Cada que alguien por eso nos toca hablar anónimamente, por eso nos toca que nadie sepa quiénes somos, porque han habido represalias. Siempre porque desgraciadamente nos pusieron a esa ETC de acá, y eso sirvió como escudo para que se formara toda esta avalancha que se hay ahora de escala de violencia. Y el tema de nosotros es que bajo la pantalla de esta desmovilización, para nadie es un secreto y todo el mundo lo sabe a voces, que los famosos desmovilizados son los mismos marquetales, los que comandan toda esa cuestión ahí. Entonces, la denuncia de nosotros es ¿por qué el Estado, por qué el Erito no coman estos grupos? ¿Por qué no nos lo sacan del sector? ¿Por qué siempre que nosotros estamos en esas situaciones que aparece la mano? Bueno, yo les agradezco. Que tengan un buen día. ¡Gracias!